Bueno mis amigos, regresamos aquí a Jugando por Otadura, estamos analizando este pedido que hace Irma Rivera Lassen, y el panel lo está analizando, la senadora se quedó con un turno, pero vamos a añadirle un elemento, porque la senadora hizo declaraciones hoy en otra entrevista con nuestro amigo Lenín, y esto fue lo que ocurrió. Ella dijo, los votos de Juan Dalmau son votos de la alianza, es el conjunto del PIB y Movimiento Victoria Ciudadana la principal oposición política del país, esas fueron las declaraciones. Están reclamando los suyos, están reclamando participación. Bueno, habrá que determinar eso, vamos a ver primero si hay adición, vamos a ver que conversaciones internas hay entre los dos grupos, pero me está raro. ¿Pero por qué la negativa? ¿Por qué la negativa? Es que no hay negativa, ahora me está raro que un partido en transición como Proyecto Dignidad, que tiene ahora a don César Vázquez, pero esto es para comprar el de aquí de mañana, que tiene ahora a don César Vázquez dirigiendo el partido, en vez de atender los asuntos de gobierno de su partido, está bien, pero... ¿Qué pasó con Jiménez? ¿Por qué se visualiza que Juan, pues seguramente puede ser? pueda ser el candidato a la gobernación nuevamente en el 2028. Pareciera esto una advertencia de la senadora a que si en esta no ceden, pudieran entonces, Juan Daniela, no tener el apoyo. Lo que se ve no se pregunta, como decía aquel que se cayó de la tarima cantando, bendito, ¿cómo se llama? Que el padre descanse. Se lo está diciendo, se lo está diciendo, nos unimos, te llevamos a tener más votos, todo lo que lograron y se quedaron en cero. Yo estoy contento. Ni cuentan en el registro electoral. Estoy muy contento y ahora voy muy en serio. Pero, Víctor, déjame... En el verano, Proyecto Dignidad tiene que escoger un presidente o una presidenta. Hablaremos de Proyecto Dignidad. Me encantaría que la compañera de panel fuera otra candidata independentista a la gobernación. Tendríamos dos. Lo hablaremos en su momento, pero para mí lo importante... Porque aquí, oye, son muy hábiles desviando la discusión del tema, pero vamos al tema que estábamos hablando. Pero, ¿por qué tú señalas de la izquierda? Vamos al tema que estábamos hablando. Me parece a mí que, en cuanto a la solicitud que hace la senadora Anayima Rivera, la CEN, ella lo que está planteando es, miren, vamos a analizar esto y vamos a dar la vuelta. Y yo lo que estoy diciendo aquí es que, en efecto, existe la posibilidad de que eso se pueda hacer. ¿Por qué? Porque el escollo no está... Fíjense que lo que está planteando el PIB como una traba jurídica es lo que ocurre antes de que un senador juramente a un escaño, ¿verdad?, por adición. Es decir, los de minoría. O sea, si el PIB quisiera, se puede. El PIB lo que no pudiera hacer, por ejemplo, es que ahora mismo, para seleccionar a ese candidato, no se selecciona, de hecho, se establece por ley el que otorgue más, el que tenga más votos. Y, por lo tanto, hay una discusión. Es complicado. No, 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 Víctor, no es tan complicado. Más complicado que lo de César Loasque. Una vez ese candidato o candidata juramenta la posición, después puede renunciar. Está bien, ok. Jugaron el tibetito del hondo con la alianza y le dijo, no es ganador. Lo sacaron de la carrera electoral, no tienen ni franquicia. Ellos saben que lo pueden hacer. Eso le pasa por alianza. Ya me dan un break, quecito. Todo lo que está ocurriendo aquí es la crónica de una muerte anunciada. Juan Dalmau le mintió al país. De hecho, ya comenzó a mentirle al país cuando dijo que no iba a poner la independencia como prioridad y ya la está comenzando en Washington. No va a cumplirles a ellos. Pero él no es gobernador, no ha mentido. Sí, pero le están mintiendo al país. Él no es gobernador, no salió electo. Le mintió a la alianza, no le va a cumplir a la alianza. Y, obviamente, esto fue la desintegración por completo de la alianza para unirse al PIB. Ahora, si Ana Irma quiere ser senadora, tiene que juramentar y hacerse del partido independista puertorriqueño. Esa es la realidad. Para poder entrar, tiene que afiliarse al PIB. Los responsables de la elección de Jennifer, es decir, los que votaron por el Partido Popular, ahora quieren meter la cuchara también. Dejen que las dos organizaciones sean las que decían. Bueno, y en el Partido Popular, ¿cuándo quieren meter la cuchara? Si esto no existe, si esto no existe, gracias al PIB, quedó. No, 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 gracias al PIB, es que la ley popular PNP no enmendaron, exigió que haya candidato a la gobernación. No sabemos si es gracias a ustedes. No sabemos si es gracias a un perón de tontos. No empieces como senador así. No sabemos si es gracias por culpa de él, pero no se nos han desaparecido. Señores, señores, vamos a Cismarí acá. Es un abogado y no quiere mirar el texto de la ley. Señores, vamos acá con Cismarí Fleming, que no se busque un leñazo con Cismarí. El Partido Popular está en cuenta regresiva para un cambio de mando. ¿Cuándo eso va a ocurrir? Bueno, lo que sucede, eso está fuerte. El sábado fue por el centro del plato. No es directa. La realidad del caso es que tenemos que esperar el escrutinio. Es una realidad. Jesús Manuel es el presidente del partido hasta el 2026. Esa es otra realidad. Tengo otro lanzamiento. Porque puede salir. Pero vea que acabo. Vamos a ver si te la puedo batir. Pero eso no es porque pueda salir Jesús Manuel, ¿verdad? Pero termine la respuesta. La realidad del caso. A ver si sale Jesús Manuel. La realidad del caso, para contestar tu pregunta, una transición de líderes, sí. Obviamente, en Cámara y Senado estamos Héctor Ferrer y estoy yo. Pablo José es uno de los líderes, o es el líder más importante. Guillermo San Antonio dice que Pablo debe coger la presidencia allá. ¿Usted está de acuerdo? Que debe haber un cambio de mando en el Partido Popular Democrático. Yo estoy insistiendo que hasta que, no sé, te cuente el último voto, no podemos estar hablando de sucesiones de presidente. Usted ya, en una ocasión, quiso ser presidente del partido. ¿Estaría disponible nuevamente? Yo estoy dispuesto a trabajar por el Partido Popular Democrático en donde me necesiten. Pero eso no significa que yo voy a suceder a nadie. En estos momentos tenemos un presidente. Eso significa que el pique de Javi puede salirle por ahí a Pablo José. Ahí está. A Pablo José le puede salir el pique de Javi. Aquí hay un presidente que ganó en Monalí. Eso se llama con calma por si acaso. De hecho, el presidente me ganó a mí en una primaria. Así que él tiene la legisla. Reglamentariamente hasta el 2026 para ser el presidente. Algunos dicen que por eso llegaron terceros porque te ganó a ti. Senadora, si el partido le pide que usted sea la candidata, ¿usted la va a aceptar? No, en este momento, primero, no estoy considerando aspirar a la presidencia del partido. Que me han preguntado en muchísimas ocasiones, no, no voy a aspirar a la presidencia del partido. Pero no tienen que ir a la presidencia, Javi Mérez. Y en el 2028 todavía ni he considerado la posibilidad de una candidatura a la gobernadora. ¿Usted se pasa a que se salva a que se salva a que se salva a que se salva a la presidencia? Javier ya salió corriendo. Corrió más rápido que los pavos en la finca. No, tampoco. Javier no salió corriendo. La realidad es que aquí hay un reglamento. El proyecto de dinero tiene un reglamento que establece una norma. Y la norma es bien sencilla. Una vez termina el proceso electoral, la presidencia regresa a quien fue electo democráticamente en una asamblea hasta tanto se celebre. ¿Qué es el salvaje? Hasta tanto se celebre, en seis meses, que es en verano, la próxima asamblea para escoger a todo el cuerpo rector del partido. Y eso va a ocurrir en verano. ¿Y usted favorece todo ese trámite? Mira, lo favorezco en la medida que hay que cumplir con un reglamento. O sea, no se trata de si yo creo que es bueno o malo, es lo que establece el reglamento. ¿Usted le gustaría que César Vázquez volviera, Javier Jiménez, regresara y se postulara nuevamente? Pues mira, eso es una posibilidad. Desde mi perspectiva, y para mí esto es bien importante, yo voy a colaborar con quien sea. Que sea el presidente o candidato o candidata de nuestra colectividad, en beneficio del fortalecimiento del proyecto de dignidad. Es muy prematuro hacer expresiones a favor o en contra de uno o de otro, porque ahora mismo no hay candidatos tan siquiera. Así que no vamos a entrar en una especulación de que ahora el 2028 hay mucho trabajo de reorganización que es realizar. Y lo importante es que quien sea que esté presidiendo el partido reciba el apoyo de todos sus integrantes. Yo pienso que en estos momentos tenemos que enfocarnos en el control de votos, que están ocurriendo muchas situaciones en la comisión, que tenemos que atender y para eso tenemos que tener el 100% de nuestro enfoque. No estar pensando en candidaturas posteriores ni en presidencias incidentales. Muy prematuro. Eso es así. Esto es prematuro. La adicción no es prematura, las conversaciones internas de dos partidos, eso no es prematuro. Pero esto es prematuro. Pero Víctor... ¿Quién lo explica? Bien sencillo. Pero corre para la gobernación. Aquí lo importante es discutir las cosas. Ustedes lo pasan que las esquivan. Corre para la gobernación. Le quieren dar la vuelta con la tangente. El caso más insólito aquí es que la única vez en su vida que yo creo que ha defendido a la senadora Rivera, la senadora Rodríguez Bebe, es hoy. Y eso, que yo no estoy asumiendo una posición sobre el asunto. Te voy a decirte que obviamente no estuviste pendiente del trámite legislativo, tuvimos coincidencias y disidencias. Muchas disidencias. Gracias a los cuatro. Ya veremos qué pasa. Y Natal no ha escrito una cartita, porque si ella escribió una, quizás Natal escribe otra, porque si no, hay que pensar que la descripción... La descripción que le hizo Tommy en un programa, pues cae. Respeto. Bueno, voy a la pausa, voy con Kimberly y cuando regresemos vamos a conversar con Caridad Pierluisi, la hermana del gobernador que ha tenido un rol protagónico en esta administración durante estos cuatro años. Conocemos su reacción. Venimos rápido. Así es, Fertinana. Solo días de despedirse de la fortaleza y de unas candentes vistas de transición. Llega la directora de la oficina del gobernador en exclusiva y se acerca el miércoles naranja. ¿Sabe lo que es? ¿Por qué tengo este gorrito? Se lo explicamos al volver. Adelante, Margarita.